Quiero darte, darte Pero es prohibido, me lo sé Ya lo hemos hecho mil veces, mil veces, mil, mil veces Voy a andarte, andarte Pero es prohibido, lo sé Ya lo hemos hecho mil veces En mi mente, pero hoy es diferente Mil, mil veces Mil, mil, mil 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 Mil, 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 mil Mil, mil, mil Mil, 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 mil mil Quiero darte, darte Pero es prohibido, lo sé Ya lo hemos hecho mil veces Mil, mil, mil mil Mil, mil veces Sé que te gusta que somos así Nos vemos, lo hacemos low key Y si no llegamos a ver De mi cuarto nos vamos a salir No le pongamos condiciones Y si cambiamos posiciones Tenemos malas intenciones Yo tengo ganas de ti mil veces Mil, mil, ve 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 Fíjate, fíjate